La Ciudad de México, el campeón de tres veces mundial, Juan Manuel Dinamito Márquez. Uno de los boxeadores que han marcado época en los más recientes años dentro del gusto de la afición mexicana y como representante del país entero lleva por nombre Juan Manuel Márquez Méndez. La Ciudad de México, el denominado Dinamita, es una de las leyendas en el deporte de los puños. Además de ser recordado por la serie de capítulos que protagonizó con otro de los grandes exponentes mundiales, el filipino Manny Pac-Man Pacquiao. El Dinamita debutó como profesional en los encordados en el año de 1993 para colgar los guantes en el 2014, lo que resultó en una exitosa carrera de 21 años sobre el cuadrilátero, donde fue el cuarto peleador mexicano en convertirse en campeón del mundo en tres categorías distintas y el tercero en cuatro pesos diferentes. Además, Juan Manuel efectuó 64 combates donde obtuvo una foja de 56 victorias, 40 de ellas por la vía rápida, 7 derrotas y solo un empate. En total conquistó nueve cinturones mundiales en las categorías de pluma, superpluma, ligero y superligero. Ya empecé a tomarme este deporte más en serio, incluso iba a la secundaria en la mañana y acabando en la tarde me iba a entrenar. Por otro lado, el portal especializado Bostec lo clasificó en el lugar 108 de los mejores boxeadores de todos los tiempos, así como el sexto mexicano más grande de la historia, libra por libre. Una de las rivalidades más recordada y que causó gran expectación fue la escenificada entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao, la cual protagonizaron en cuatro ocasiones y a muerte en cada una de ellas. El 8 de diciembre del 2012, el MGM Grand en Las Vegas volvió a abrir sus puertas para el desenlace de la historia donde todo concluyó con un impresionante knockout de Juan Manuel Márquez, en los segundos finales del sexto episodio. De esta manera el Dinamita Márquez cerraba el capítulo en la historia del boxeo, para ser recordado como uno de los mejores guerreros mexicanos en el deporte mundial del boxeo. ¡Márquez!